Música Cada día tu mirada quiero mirar más y más Y tus ojos me lo ve y no me puedo equivocar Porque sé que si te quiero que de verdad Me imagino tantas cosas cuando te quiero pasar Todas seras tan hermosas que no sean como si te harán Y que sé que a mí no lo comprenderás Mucho tiempo descubrimos sentimientos por temor Al hechazo que tú le causarás a mi corazón Verador decidido y me llenado de valor Y que no da tu decisión, eres tú Yo soy loco, enamorado de tus ojos Esperando boca a poco, un ahojo por tu vida A veces a mi locura que mucho te dure que te vas a dejar Esa rosa que será de cosas que nunca te podré contar Yo quisiera demuestrarte lo que siento Y también mi pensamiento que falta algo para ti Esta noche bien, esta linda poder con la vida caer Ese beso que solo de lento en mi boca te puedo mandar Guapas Es un loco, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco, una oportunidad Esa rosa que será de cosas que nunca te puedo mandar Y yo quisiera, demostrarte lo que siento Esta bien y te está abierto, te voy a traerlo para ti Esta noche que no es esta linda, ponerte en la vida Ese beso que yo no te lejo, ni boca te pudo bandar Es un loco, 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 parto de tuwalker